Yeah, 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 yeah Yeah, la hacemos corta, la hacemos piola Guacha dice que me caigo piola Los giles a mi y me tiran la pistola Yo de la pista cayendo piola Parlando de shows, parlando faca Todo no te da para ponerte el saco Vos te has regalado, te ponemos el moño Yo te hago uva, vos sos mi reto Estoy ocupado, yo no pierdo el tiempo Siempre me mantengo en movimiento Para mi papita en arte es que te estoy volando Y eso que ni hay viento Me come los huevos y no caigo a tiempo Mientras me no me importa mucho más Vendo pita que chaqueta en bolus Y en materia prima estoy adquiriendo En materia prima siempre estoy comprando lo mejor que hay Tuve que dejar de ir al cajero No puedo sacar la plata en cantidad De tanto ir para el banco ya pegué la onda Hasta con el de seguridad Chapa pistola mentira cuando me ve llegando Me abre la puerta para que yo pueda pasar Estoy trotando atrás de la plata Estoy corriendo atrás del guapo Siempre prefiero el efectivo Si no tengo que facturar Me llaman de administración Hay que recategorizar Laburando la producción Los moldes tengo que cortar La hacemos corta, la hacemos piola Guacha dice que le caigo piola Los giles a mi me tiré a la pistola Abro en la pista cayendo piola Hablando hechos, parlando falso A vos no te da para ponerte el saco Vos has regalado, te ponemos el moño Yo te hago un pavo, sos mi retoño